La situación que estamos viviendo aquí en Jalabaco es caótica. Aquí casi nunca hay luz. Se nos están dañando a todos los inversores. ¿Quién nos va a recuperar? Es caótica la que está. ¿Usted ha ido de Norte y no ha denunciado eso? No. Pero aquí casi nunca hay luz. Eso es ahora. Antes no. ¿Qué ha llamado usted a hacer a las autoridades? Que por favor se apiadan del pueblo. Se le ha quemado. Terrible. Obvio, terrible la luz. Porque mira, ese va y viene. Tiene unos altos, tiene unos coge la loma. ¿Se te ha quemado algo en tu casa? Gracias a Dios que no se me ha quemado. Si se me quema algo, le entropedrá. Lamentablemente. Porque oye, si se la llevan la luz, no es nada. Pero ese va y viene. Apagar a cada rato, a cada segundo, a cada minuto. Eso no es posible. Eso está muy mal. ¿Qué tiempo tiene ocurriendo eso? Por más de dos meses. Básicamente sí. Porque nosotros teníamos luz 24 horas. ¿La energía eléctrica después de los apagones está llegando con normalidad o más cero? Al doble. Mi casa estuvo cerrada por un año y pagando 350 cada mes y ahora me subió 750 estando cerrada la casa, solamente con la nevera encendida. Cuando usted le... Cuando usted le... Gracias por ver el video.